Otra vez en este mismo lugar Quise volver, no sé qué estoy haciendo acá Pero sí sé que empiezo a doler otra vez No fue mi intención volver a descubrir Los secretos que escondí tan profundo dentro de mí No fue mi intención pero ahora estás aquí otra vez De nada sirvió mentirte mi amor Si ahora estoy de nuevo, de nuevo en el comienzo Sin saber a dónde ir, con un dolor por parir Y una agonía que no termina Busco perderte y te vuelvo a encontrar Busco olvidarte para volver a empezar Busco una razón para volver a creer en mí Nada cambió, todo es igual Mantengo intacto tu pasaje Y todo lo que tengo para darte Todo cambió, nada es igual Pero yo sigo aquí, en sombras, en este mismo lugar Nada cambió, todo es igual Nada cambió, todo es igual Nada cambió, todo es igual Me intento intacto tu pasaje Y todo lo que tengo para darte Y todo lo que tengo para darte Todo cambió, nada es igual Pero yo sigo aquí, en sombras Subtitulado por Jnkoil